Samuel Mococita Y para toda mi gente linda más alegre, que lo bailen y que lo gocen, con sentimiento y sentimiento Porque tuve que conocer, tú eres mi amor prohibido, es imposible que estemos juntos y tú me dijiste Pero eso no me importa, solo a ti te amo, diciendo tú me abrazaste, mujerita hermosa Pero eso no me importa, solo a ti te amo, diciendo tú me abrazaste, mujerita hermosa Ay que triste ha sido nuestro destino Amadiga na jacirinyu, katuyashkawarmi, kantaka sakingganishpama, napeksakishacho Amadiga na jacirinyu, katuyashkawarmi, kantaka sakingganishpama, napeksakishacho Ayukuna pirimami, nyukanchiku ya imanta, nyukanchiku ya ikawarmi, imakunja kamashi Ayukuna pirimami, nyukanchiku ya imanta, nyukanchiku ya ikawarmi, imakunja kamashi Y como no saludar a toda mi gente linda que me apoyaron La gente linda de Angawana, Apatu, Chibulao, Pirahui, Mogato, Izapincha Baila conmigo compañía Porque tuve que reconocerte, eres mi amor Freddy Es imposible que estemos juntos y tú me dijiste Porque tuve que conocerte, tu eres mi amor Freddy Es imposible que estemos juntos y tú me dijiste Pero eso no me importa, solo a ti te amo Diciendo tú me abrazaste, mujerita hermosa Pero eso no me importa, solo a ti te amo Diciendo tú me abrazaste, mujerita hermosa Chaymanta warmiwa, nyukakanta katukwishungu warmi kuyanin Amadi gana jakirinyu katuyashkawarmi, kantaka sakingganishpama na peksakishachu Ayukuna pirimami, nyukanchiku ya imanta, nyukanchiku ya imanta Nyukanchiku ya ikawarmi, imabunja kamashi Y como no saludar a la lubricadora y lavadora Luchito A Jen Juan Benigno a vela, escúchelo Y desde Males Records Studios, creando más éxitos Esto es tu grupo, su elegancia musical Nos vamos y regresaremos